Las otras personas se porjen en otro país El guapo de los بدitos de la vida Los atouts de Hollywood Los ratas, el toro, cero guipel y yo ronram ¿Te salió la H? Si ¿Cuántas veces? Para un Max-C y para una Pendelon-Card Las Magias la carta más abusiva según yo la que te ayuda para la TK te da un juego nuevo las 3 Tenki muchos juegan 2 pero no de hecho el match que perdí lo perdí porque no robé soya 2 Chafford Ribbon te vuelvo al duelo ¿No te volvió nunca el pote? No, nunca 3 Cosmic Cyclone 3 Mayupo y Sashiu Darkhul, que alguien me dijo que no lo jugara pero lo jugué igual un Ray Hegi un Book of Moon que es como la Dimensional Barrier en algunos casos la Soul Church y esta es la línea de... ¿Las Cosmic? Dime, ¿te salieron o brillaron por su ausencia? No, ni salieron y jamás le pedí una Dimensional Barrier pero no la activaron porque todavía le queda el efecto del Drian ¿Las preferís sobre Twin Twister o no? En este caso sí Bueno, ahora pasamos con las trampas Trampa, 3 Flood Gates ¿Por qué 3 Flood Gates? 3 Stride, 2 Humbo y el Torred Explícame las 3 Flood Gates ¿Por qué Flood Gates y no Dimensional Barrier o algo así que en base standard? Porque... Dejáis estancado la parte del Extra Deck sobre todo si, por ejemplo, al Den Long o cuando te invocan el Abusador o el Driven o lo que sea que te tiran en la zona Extra lo dejáis ahí y después atacáis con Chancho Mono en el Extra Deck Ya Ahora pasamos al... Ya 3 Tiritas 3 Toros 2 Perritas 2 Tigres Me ha gustado este Mono hoy día ¿Cómo se llama? El Chancho Mono es brutal hoy día se dejó un daño de 5.200 y luego no la voy a creer porque gané ataque directo y gané 2 Hummerscon para el Combo, para iniciar el Combo con Rata y... y no perder el... y no perder un Driven arriba y el Hummerscon que va arriba entonces es mejor perder un Hummerscon que el... que el Drancio el Abusador los 2 Matchs contra Dino partido Rata-Barrache y todos sabemos en que termina eso y el Miso Rata-Barrache ¿Le sirvió mucho el Miso? Lo tiré 2 veces en la parte cuando... por ejemplo cuando tení un solo... un solo salio que en mano le hago que ahí buscáis pero te recito el Sodex ya... ahora el X-Trike 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 10 10 11 11 14 12 12 12 12 12 14 15 En ese momento se me cachan abajo que han dado chino, pero Chanchomo vino a salvar la situación nuevamente. Dos Dimensional Barrier, me dieron el último game de... ¿Para el top? No, para el último duelo. ¿Para el top? Me dieron dos antes prestados, que también me dieron el último duelo. No tenía cartas en manos y necesitaba... Muchas gracias, Francisco. ¿Algún saludo o algo? Saludos a los cabros del club, a José Castillo, a Babu y a los cabros del Team Racing. Saludos a Rafita. ¿A Rafita? Sí, que es nueve. Oye, sí. Rafita, estuviste a un cupo de cigar top, pero bueno. ¿Te gusta cómo me siento? Rafa, nadie le importa, yo nunca te amudo. Muchas gracias. Adiós. Soccasada, estoy inspirado. A điều que camps no te ariat ice shepherd. Adiós. 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 Rel countries, Clues de Alemania y Todo este mundo, Lo que Bitcoin es lo ero Lo que rompeza